Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar, tú puedes brillar Quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstralos tu verdad Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad En la academia, lo vas a lograr En la academia, la academia También quería buscar bajo mil mares Los tesoros que guardaban para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara a hogar Yo por él daría hasta la eternidad Pero no sé Gracias Mi nombre es Roberto Antonio, soy de Mérida y tengo 18 años Y voy a cantar la canción de Napoleón de Vive Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Y vive la vida intensamente Gracias No tienes suficiente Gracias Mi nombre es Iván Arturo López Garrido, soy de Cocal Y voy a interpretar el farmento de la canción del triste de José José Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Gracias Buenos días, soy Gabriel Canora Olivares de aquí de Mérida Y voy a interpretar un fragmento de la canción Teorema de Miguel José Ahora bien Por mí no pasa de hoy Lo que le quiero decir Después de tanto ensayar Pero me empieza a mirar Se me hace un nudo en la voz Me lo echa todo a perder Me falta valor Señora, es usted Un teorema de amor Un punto Gracias Muy buenos días Mi nombre es Kenneth Godoy Godoy Y puede ser de acá de Mérida Y voy a interpretar un fragmento de mi clip de la Mola y Uriyan De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero amar Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Que ese amor es para siempre Y en penumbres un rayo de luz Nos envuelve a los dos Vivimos atrapados en un juego de sal Hola, qué tal, mi nombre es Carlos, buenos días Te voy a interpretar un fragmento de la canción Bueno, yo quería ser grande de la canción Oh Señor, deten el tiempo, te pido Porque tú puedes hacerlo Es que yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué Se nos va lo bueno cuando se cansen un día Tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver Gracias Buenas tardes, Iberica Costa de Medina Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parte el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis despedos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy Gracias Levanten vida Hola, qué tal, mi nombre es Gilmer Navarro Vengo de acá de Mérida Tengo 18 años Bueno, por cuestiones de tiempo, pues Un pequeño fragmento de la canción Que voy a interpretar es que es de Cristian Castro Espero que les guste Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Gracias Yo creí que podría quedarme sin ti No puedo Y es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé Y he dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí La cadena Mata los prejuicios Y demuestra lo que tienes para dar Es su oportunidad Rompe tus cadenas Salta magia de tus venidos